Exactamente, vos sabes que estas conmemoraciones de Naciones Unidas siempre tienen un lema cada año para de alguna manera actualizar un poco lo que viene siendo esta conmemoración, que este año es muy particular porque justamente se cumplen ahora el 5 de junio 50 años de la conferencia de Estocolmo, la primera conferencia en Suecia, la cumbre de ambiente, que no fue mucha gente, digamos, de muchos países, porque vos imaginate que hace 50 años el conocimiento de la transdisciplinaridad del ambiente no era lo que es hoy. Entonces, justamente a partir de esa fecha, digamos, de esa semana que se estuvieron reuniendo en Estocolmo, decidieron crear o, digamos, decidieron que se iba a llamar Día Mundial, en realidad le pusieron del medio ambiente, pero eso, vos sabés que eso surgió de un error, porque es un medio o ambiente. Y el lema de este año, una sola tierra, tiene un poco que ver con, digamos, un paradigma, se podría decir, que se viene desarrollando ya hace dos décadas, que es el de una sola salud. O sea, no considera, y más ahora después de esta, o en el medio de esta pandemia tan tremenda, ¿no? Bueno, una sola salud se refiere a hacer una intersección bien concreta entre la salud humana, la salud animal, digamos, aparte de los seres humanos, que obviamente también somos reino animal nosotros, pero me refiero al resto de los animales, y el ambiente con las plantas, con todo lo que conlleva un ecosistema. O sea, ese sería el concepto de una sola salud, tener en cuenta que para evitar tanta frecuencia de pandemias, uno tiene que pensar un poco en cómo extiende la frontera agropecuaria, cómo es nuestra relación con la vida silvestre, si vamos a vivir cerca o acercarnos a cavernas donde hay murciélagos, en un lugar donde antes no nos acercábamos. Y menciono particularmente a los murciélagos porque tienen una cantidad enorme de coronavirus, gigantes, pero a ellos no les hacen nada porque tienen un sistema inmune adaptado a lo largo de millones de años de evolución para que no les afecte. Entonces, cuando eso salta a otra especie y de esa especie a nosotros, o directamente a nosotros, o lo que fuere, nos puede perjudicar un montón, ¿no? Y bueno, a las pruebas de lo que pasó estos últimos dos años me remito. Sí, creo que pruebas tenemos de sobra de lo importante que es, por un lado, conservar el ambiente y detener, como bien también lo define la ONU, en esta triple crisis o emergencia planetaria en la que nos encontramos, ¿no? El clima en el que se producen cambios debido al calentamiento que es cada vez más rápido para las personas y la naturaleza, la pérdida del hábitat y otras presiones sobre la naturaleza que han conllevado a que, por ejemplo, dan este dato, ¿no? Un millón de especies hoy están en peligro de extinción y la contaminación continúa envenenando nuestro aire, tierra y agua. Uno, por ahí, cuando piensa en contaminación, piensa solamente en un basural o, por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo en los mar, en el océano, pero, sin embargo, hay contaminación de todos los niveles desde nuestras propias casas hasta, por ejemplo, espacios como puede ser un espacio del marítimo. Sí, vos sabés que, justamente, mira, hoy estaba leyendo un comentario que hizo Cristiana Figueres. Cristiana Figueres dijo, ¿are we mad? O sea, ¿estamos locos? Ella fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático. Fue la que, digamos, de alguna manera la que pensó y generó el famoso Acuerdo de París, ¿no? Entonces, pega como un grito de reflexión colectiva porque realmente ella no puede creer lo rápido que el valor de 420 partes por millón que había, digamos, que hay hoy en relación con lo que había en el pasado, de gases de efecto invernadero y de todo lo que nos está, justamente, produciendo esta crisis climática. La verdad es que ella dice, ¿cómo puede ser que no se den cuenta de lo que está pasando? Y yo solo estaba, lo ligaba con algo que dijo hace poco cuando se presentó el último informe del IPCC a principios de abril el secretario actual, que es Antonio Guterres, Guterres porque es portugués, ¿no? Por eso no es Gutiérrez, sino sería español. Antonio Guterres dijo, en relación con esa semana justo que fue la rebelión de los científicos nos decían a nosotros, la gente de ciencia, que éramos muy radicales, que éramos muy extremistas y él dice, no, extremistas y radicales son los que no creen que esto esté pasando, ¿no? Mira, yo estaba leyendo, estaba buscando un poco para atrás y en el año 1988 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era 300 partes por millón y ahora se llegó a esos 420 partes por millón, eso significa, es PPM, ¿no? Partes por millón significa cuántas partes de ese gas por millón de partes en general de aire que hay, es una forma de medir estos gases, ¿no? Y el valor de 350 en el año 88 era lo máximo considerado por la ciencia como deseable O sea, nos pasábamos de ahí y iba a haber cada vez efectos más dramáticos En esos últimos 34 años nos recontrapasamos, ¿no? Por mucho O sea, ahora, este dato que te dije de 420 partes por millón es de mayo del último día de mayo de este año, desde hace poquitos días, ¿no? Entonces, ella todo el tiempo, are we mad, are we mad, estamos locos, estamos locos Bueno, y estamos nada más que a 50 años de esa primera conferencia que empezó a hacer que la gente tomara conciencia Después, realmente, el punto de inflexión importante se produjo en el 1992 cuando fue la cumbre de Río, ¿no? La eco 92 en Río de Janeiro Pero después vino el 2002 la de Johannesburgo, bueno, hubo varias Y después, bueno, el famoso acuerdo de París, posteriormente Pero se habla mucho, al final voy a pensar que la pionera de Greta Thunberg dijo siempre la verdad, estamos con el bla, 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 y se actúa poco Sí, creo que Greta en ese sentido ha sido una visionaria de que lamentablemente por más hermosas reuniones que se planifiquen y que se lleve a personas y representantes de todos los estados miembros de la ONU Al final terminamos en hermosas reuniones diplomáticas pero en términos prácticos, nada ha cambiado Si uno sigue la COP26, la 25, o sea, las últimas 5 por lo menos Y a partir de ahí piensa, bueno, a ver, ¿qué se ha logrado cambiar hasta ahora? Y más allá de firmar acuerdos, cartas de intención y bueno, vamos a... no hemos pasado de eso Sí, absolutamente, mira, en el Guardian, el diario inglés Sí En una columna de opinión estaba leyendo que en 50 años los gobiernos fallaron absolutamente en actuar ante el cambio climático O sea, basta de excusas, dicen, ¿no? La verdad es que hay gente que todavía duda del cambio climático O algunos no dudan, pero dicen, bueno, el cambio climático existe pero no se debe a los gases de efecto invernadero producidos por los combustibles fósiles No, basta, está absolutamente probado que es eso, ¿no? Y hay que reducir un poco la huella de carbono Y con respecto a eso, aprovecho para comentarte que ya que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta Sí También la gente, además de hacer un poco de actividad física, ¿no? Deja de marcar tanta huella de carbono transportándose en auto, por ejemplo Es un poco más nueva la conmemoración porque es desde 2018 Sí, tal cual También por Asamblea General de la ONU, ¿no? Un poco para que la gente empiece a darse cuenta que para distancias cortas es un medio realmente muy práctico y muy bueno para la salud y para las ciudades también Sí, por supuesto, ¿no? Pero creo que ahí está el desafío, ¿no? De, por ejemplo, ya que trae esa colación el tema de la bicicleta y relacionándolo con el Día Mundial del Ambiente El hecho de que, por ejemplo, adaptemos que las ciudades que ya existen puedan readaptarse a este sistema de transporte que es económico amigable con el ambiente, con la salud de las personas y con las especies en general, bueno, se promuevan pero sin embargo, bueno, si bien tenemos la idea de la ciudad de Amsterdam por ejemplo, de algunas otras ciudades del mundo pero después en las pequeñas ciudades, tal vez como la nuestra como toda la República Argentina en su mayoría no existen políticas de incentivo de este transporte y mientras tanto uno ve que la crisis sigue avanzando se sigue agravando, se sigue emitiendo gases de efecto invernadero y el transporte público, bueno, es una parte, digamos, que hace que hace al aporte de esta situación y pensar que en las ciudades del futuro, bueno, esto debe ser una parte vital, así como se planifican los servicios públicos la ubicación de los espacios verdes bueno, pensar en que se tiene que estimular, por ejemplo teniendo espacios definidos para la circulación de las bicicletas Claro, exactamente la verdad es que es muy importante el tema de las ciclovías o bicisendas, bueno, hay una pequeña diferencia pero es para que, digamos, uno pueda estar seguro porque vos, por ejemplo, a mí me pasó en Amsterdam que cruzando la calle, eso fue hace muchos años pero casi me atropella una bicicleta ahora está muchísimo peor y no tuve la suerte de ir a la parte del sudeste asiático pero dicen que en esa zona es terrible entre las bicicletas y las motos no podés cruzar la calle pero bueno, de alguna manera es un transporte que hay que no solamente darle lugar para que la gente pueda circular segura sino también los automotores porque indudablemente los autos siempre le van a dar prioridad a la bicicleta pero si a veces se te cruzan me pasa a mí manejando mi auto yo para distancias largas no puedo usar la bicicleta y además ya tengo 65 años y antes iba a ser universitaria hacía 10 kilómetros con la bicicleta ahí iba y 10 kilómetros de vuelta ahora no lo puedo hacer pero con el auto tengo que tener muchísimo cuidado porque hay zonas, por ejemplo, de la avenida Figueroa Alcorta donde te pasa la bicicleta a 5 centímetros y hay que tener un cuidado porque van los chicos con el celular en la mano, con los auriculares no escuchan, no ven, están distraídos y manejando la bicicleta también se necesita un poco de educación para el que conduce la bicicleta además de que para los conductores de autos o bueno, de otro transporte automotor ¿no?